¡Oy, luz, caracales y ayú! Liturgia de las Horas Laudes Sábado de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario Primera semana del salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor es la tierra Y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Igno En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Salimos de la noche Y estrenamos la aurora Saludamos el gozo De la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Tu mano acerca el fuego A la tierra sombría Y el rostro de las cosas Se alegra en tu presencia Si la veas el alba Igual que una palabra Tú pronuncias el mar Como sentencia Regresa desde el sueño El hombre a su memoria Acude a su trabajo Madruga a sus dolores Le confías la tierra Y a la tarde la encuentras Rica de pan Y amarga de sudores Y tú Te regocijas Oh Dios Y tú prolongas En sus pequeñas manos Tus manos poderosas Y estáis de cuerpo entero Los dos así creando Los dos así velando Por las cosas Bendita la mañana Que trae la noticia De tu presencia joven En gloria y poderío La serena certeza Con que el día proclama Que el sepulcro de Cristo Está vacío Amén Salmo 118 Antífona Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan Mis iniguos perseguidores Están lejos De tu voluntad Tú Señor Estás cerca Y todos tus mandatos Son estables Hace tiempo Hace tiempo Comprendí Que tus preceptos Los fundaste Para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Me adelanto a la aurora Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero Su nombre es Yahvé Los carros del faraón Los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo A sus mejores capitanes Al soplo de tu ira Se amontonaron las aguas Las corrientes Se alzaron como un dique Las olas Se cuajaron en el mar Decía el enemigo Los perseguiré Y alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables ¿Quién como tú, Señor Entre los dioses? ¿Quién como tú Terrible entre los santos Temible por tus proezas Autor de maravillas? Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Guiaste con misericordia A tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder Hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar del que hiciste Tu trono, Señor Santuario, Señor Que fundaron tus manos El Señor reina Por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Salmo 116 Antífona Alaben al Señor Todas las naciones Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Aclámenlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alaben al Señor Todas las naciones Lectura breve Segunda carta de Pedro Capítulo 1 Hermanos Pongan más empeño todavía En consolidar su vocación Y elección Si lo hacen así Nunca jamás tropezarán De este modo Se les concederá Generosamente La entrada En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Responsorio breve A ti grito Señor Tú eres mi refugio A ti grito Señor Tú eres mi refugio Mi heredad en el país de la vida Tú eres mi refugio Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo A ti grito Señor Tú eres mi refugio Cántico evangélico Antífona Ilumina Señor A los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ilumina Señor A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Preces Bendigamos a Cristo Que para ser Ante Dios El pontífice Misericordioso Y fiel de los hombres Se hizo en todo Semejante a nosotros Y supliquemosle Diciendo Muéstranos Señor Los tesoros De tu amor Señor Sol de justicia Que nos iluminaste En el bautismo Te consagramos Este nuevo día Muéstranos Señor Los tesoros De tu amor Que sepamos Bendecirte En cada uno De los momentos De nuestra jornada Y glorifiquemos Tu nombre Con cada una De nuestras acciones Muéstranos Señor Los tesoros De tu amor Tú Que tuviste Por madre A María Siempre dócil A tu palabra Encamina hoy Nuestros pasos Para que obremos También Como ella Según tu voluntad Muéstranos Señor Los tesoros De tu amor Haz que mientras Vivimos aún En este mundo Que pasa Anhelemos La vida eterna Y por la fe La esperanza Y el amor Vivamos ya contigo En tu reino Muéstranos Señor Los tesoros De tu amor Con la misma confianza Que tienen los hijos Con su padre Acudamos nosotros A nuestro Dios Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Te pedimos Señor Que la claridad De la resurrección De tu Hijo Ilumine las dificultades De nuestra vida Que no temamos Ante la oscuridad De la muerte Y podamos llegar Un día A la luz Que no tiene fin Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén